Creo que este espacio maravilloso junto con unas mujeres profesionales y fregonas lo que hacen, pues bueno, creo que es muy importante la libertad de expresión como mujeres y el respeto que queremos para que se nos escuche. Y pues bueno, que vengan a este coctel de feromones. Gracias. Pues creo que Isaac, por ahí, tiene una pregunta. Bueno, sí. Si usted ya se te olvidó.